Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Creo que llegó el momento de decir las cosas tal y como son Retomar por fin mi vida y sin más heridas iré en busca de un amor Creo que ya es suficiente de tantas mentiras y desilusión Desechar todo el pasado es el gran reclamo de mi corazón Y hoy sé que es tiempo de cambiarlo todo y ser feliz Podré recobrar lo que he perdido Levantarme de la misma donde me dejaste y sin más deseos volver a empezar Podré rescatar las esperanzas De esas que perdí contigo tomar el camino que me traen de vuelta la felicidad Podré con mucho más fuerza Buscar ese alguien que en verdad Me sepa amar Creo que ya es suficiente de tantas angustias, tanta decepción Sé muy bien que mi destino no era tu camino, mucho menos tu amor Y hoy sé que es tiempo de cambiarlo todo y ser feliz Podré recobrar lo que he perdido Levantarme de la misma donde me dejaste y sin más deseos volver a empezar Podré rescatar las esperanzas De esas que perdí contigo tomar el camino que me traen de vuelta la felicidad Podré con mucho más fuerza Buscar ese alguien que en verdad Me sepa amar Podré Podré recobrar lo que he perdido Sé que hoy he perdido el tiempo contigo Buscar ese alguien que me sepa amar Podré De esas que perdí contigo De esas que perdí contigo buscar el camino que me traen de vuelta la felicidad Miraré atrás Miraré atrás Miraré atrás Miraré atrás Es suficiente Miraré atrás Es suficiente Ahora yo voy a mí Buscaré Buscaré un gran amor Buscaré un gran amor Que me sepa querer Y me sepa valorar Y me de su cariñito Ya lo verás De esa vuelta Solo tú llorarás Y serás La que no la quedará Podré Podré Es suficiente Ya es suficiente Ya es suficiente Amor No miraré atrás Podré Podré Ahora yo voy a mí Podré Podré Es suficiente Podré 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 Mi amor Ya lo verás Podré 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 Gracias.